Muy bien, te agradezco tu tiempo, me parece interesante la propuesta de la maestría y especialización en gestión del desarrollo socioterritorial. Yo siempre digo que el desarrollo económico, todo eso es una cuestión bastante alejada a la mirada del ciudadano común y corriente, porque nosotros nos educamos con la idea de que el salario es lo más importante, digamos, no el desarrollo económico. Pero, entonces, contame un poquito a qué apunta, a quién apunta y cuándo se va a realizar esta jornada. Y sobre todo, porque obviamente me parece que es una de las carreras que debe generar este tipo de propuestas para la sociedad, ¿no? Sí, bueno, la carrera comenzó hace un mes aproximadamente. Fue un proceso previo de salario de posgrado y también diplomatura superior. Para docentes, para investigadores y para profesionales del medio, de todas las disciplinas. Creo que no hay una disciplina que no pueda estar incluida en esta problemática. La maestría fue aprobada por Coneau, luego de un riguroso proceso de evaluación, de propuesta y análisis. El año pasado nos aprobaron y comenzó este año a implementarse. Se comenzó por el primer punto que, por lo general, en todas las licenciaturas y todas las carreras que hacen investigación van al final, pero nosotros empezamos al principio, que es el seminario de investigación. Porque nos parece que lo fundamental es que el ciudadano en general y sobre todo a producir conocimiento y a valorizar el conocimiento que cada uno produce. Porque todos producimos conocimiento, solo que no tenemos una manera de autoevaluarnos y una metodología o una epistemología, una teoría de conocimiento que nos permita valorar el conocimiento que producimos. Entonces, la idea es que todo profesional o todo aquel funcionario, o incluso en la vida doméstica, producimos conocimiento. Solo que no sabemos qué producimos, cómo producimos, cómo impactamos. Entonces, la invitación es a que sepamos investigar desde dónde estamos. Cada uno, mirándose un poco, dónde está, sabe que está, tiene que saber que está produciendo conocimiento y tiene que saber cómo valorar ese conocimiento. La maestría en general apunta a largo plazo porque tiene que ver con la sostenibilidad, que es toda una cuestión conceptual, teórica, metodológica, que tenemos que saber qué significa sostenibilidad, que hoy se usa mucho y que no se sabe muy bien a qué apunta. Y se cree que es solamente largo plazo, sin embargo, podemos pensar desde donde estamos sentados, en largo plazo. Es decir, es una mirada estratégica y, por lo tanto, esta maestría apunta a cómo debemos mirar estratégicamente el lugar donde estamos. Desde todos los aspectos. Bueno, los módulos son muchos. ¿Sí, Alberto? No, no, no. Simplemente, como estabas en el término sostenibilidad, término que no es tan simple de definir, porque básicamente la construcción, para mí ese término tiene que ver con un montón de factores que no son tan visibles. Y uno de ellos, darse cuenta que uno produce conocimiento, como decís vos, y otro que para que sea sostenible tiene que tener una metodología de determinada realidad en el tiempo para que sea sostenible. Y no, como lo planteamos vulgarmente del saber más común, es sostenible porque es en el tiempo. No, no es tan sostenible en el tiempo, porque básicamente tenemos que comprender la realidad que están planteando. Por eso creo que es muy importante el término sostenibilidad. Es como sustentabilidad. Para que sea sustentable hay muchos factores que hay que incorporarlo para que sea sustentable. Y comprender esa sustentabilidad sobre qué y para qué. Porque si no, no es sostenible más allá de la comprensión común del saber vulgar, digamos, y no del científico, que es lo que está planteando, en este caso, el antropólogo. Sí, comienzo por una mirada muy simple que nos podemos hacer cada uno. ¿Cómo impactamos en el territorio, en el espacio, en el lugar donde estoy? ¿Cómo impactamos? ¿Qué impacto producimos? Esa es la primera pregunta. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos, las empresas, el Estado, las agencias públicas, la universidad. Y por lo general no nos hacemos esa pregunta. Si yo me pregunto cómo impacto en el territorio, bueno, impacto andando en auto, porque contamino con gases de efecto invernadero. Cuando uso mucha agua, cuando tiro la basura y no clasifico, cuando producimos mucha energía, el aire acondicionado queda prendido. Esas son preguntas básicas que nos tenemos que hacer y se tiene que hacer el Estado, las empresas, y reconocer quiénes son los actores con los que me vinculo. Cómo me relaciono yo con los actores, con las agencias. Es decir, cuál es el proceso mediante el cual yo produco una cadena de valor en la ciudad y en lo particular. Es decir, una empresa se podría preguntar quiénes son mis proveedores y quiénes son mis clientes. Pero también, si cumplo, por ejemplo, los derechos de los empleados, les pago bien, produzco algún tipo de política de vinculación para hacer más viable la producción, para que la gente, de última, para que la gente con la que yo trabajo esté bien, esté feliz y produzca. Porque de última, lo que queremos todos los seres vivos, en nuestro caso los seres humanos, es racionales de ser feliz, estar bien, tener bienestar. Pero eso de bienestar no puede ser en desmedro de los que me rodean y en desmedro de los demás. Ahí nos preguntamos acerca del poder. Si yo tengo mucho poder, no me va a importar. Pero no, el que tiene poder tiene que saber que el poder también llega a un momento que tiene un límite. Y ese límite tiene que ser sostenible. Y se sostiene cuando uno es más democrático, más ético, respeta al otro. Todas estas cuestiones cotidianas, de la vida cotidiana, no estoy ni siquiera teorizando. Estoy hablando de la vida cotidiana. Es pregunta que nos tenemos que hacer para ser sostenibles y para generar un desarrollo territorial. Ese desarrollo territorial es en mi casa, en mi barrio, en mi cuenca hídrica, en mi ciudad. Si queremos una ciudad inteligente, tenemos que ser más democráticos. Porque el largo plazo es lo que... La democracia es lo que hace sostenible el largo plazo. Y eso en lo personal es ser amable, ser agradable, escuchar al otro. Pero son cuestiones, parece, tan básicas de la vida cotidiana, pero que sin embargo tienen un impacto importante si queremos ser sostenibles y si queremos cuidar la sostenibilidad territorial local y planetaria. Porque comenzamos por lo local. Esas son cuestiones básicas que plantea la maestría. Y bueno, pretende que cada maestrando tenga una tesis de maestría que produzca alguna gestión pública, impacta en el territorio, mejora el ambiente, mejora la sostenibilidad económica, mejora las vinculaciones sociales. Y por eso es importante la comunicación. Y nosotros como maestría tenemos la obligación de dar a publicidad lo que hacemos, cómo hacemos y a quién involucramos. Por eso me parece importante estar aquí. Me parece realmente interesante, por eso te propuse esta charlita, que van a ser varias, que te vamos a acompañar. Me parece que yo soy uno de los acérrimos defensores de tomar contacto siempre con lo que pasa en el mundo, digamos. Y a veces lo que pasa en el mundo es lo que te pasa a vos. Y vos no te das cuenta, porque no sucede esto que vos decís, no nos damos cuenta de lo que hacemos, qué aporte hacemos nosotros y qué parte de ese todo somos. Porque somos parte de un todo nuevamente, que en definitiva funciona y camina y que compite. Este todo con el otro todo de Buenos Aires, compite con el otro todo de Estados Unidos y compite. Y somos un país competitivo en un concierto competitivo internacional. Y que básicamente empieza ahí en lo más básico. La transformación, digamos, me parece que tiene origen en el saber, en el conocimiento básico. Y lo básico es darse cuenta de lo que está diciendo en este caso Almirón, que tiene que ver con qué aporte hacemos nosotros en el lugar que estamos. Y la sostenibilidad, por eso decía, no quería dejar que ese concepto pase tan por arriba, porque es un concepto muy difícil de construir. Son muchos los factores que están involucrados para determinar conceptos como sustentabilidad, como sostenibilidad, que a veces lo usamos en la vida cotidiana de manera alegre. Hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad como que fueran, no sé, parte de un paisaje que está ahí, y que no la tenemos que comprender y analizar y aportar. Y que de hecho lo estamos haciendo. Pero por eso nada más insistía con ese término. Y bueno, dejarte para que vos hagas tu cierre en una invitación a esta jornada y decirte que te vamos a acompañar técnicamente hablando desde el lugar que nos toca a cada uno. Bueno, yo agradecido, Alberto, me parece que es importante estas discusiones en el ámbito de la comunicación de la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol tan importante del Estado, pero es la vinculación con la ciudadanía. Es una forma de construir ciudadanía de manera directa. Nosotros tenemos un seminario de políticas públicas donde abordamos estos temas, abordamos sistemáticamente el concepto de la teoría del desarrollo, hablamos de los derechos humanos y derechos ambientales como derechos humanos fundamental, porque el derecho ambiental es un derecho ya de tercera o cuarta generación, los derechos humanos, que es importante resaltar, destacar, aprender y defender. Tenemos varias materias o seminarios vinculados a las cuestiones ambientales. Nosotros, la cuestión ambiental, si vinculamos directamente con la cuestión natural, naturaleza. Nosotros el hombre, un problema a destacar es que el hombre hizo un desastre con la naturaleza. Nosotros, por suerte, tenemos una provincia que defiende hace mucho tiempo y cada vez más la naturaleza, pero también cometemos errores, y esos errores es bueno remediarlos, fundamentalmente vinculándonos con la ciudadanía. El tema, la cuestión natural es muy importante. Si hablamos de los ODS, por ejemplo, fundamentalmente son tres grandes dimensiones. Una, el desarrollo y el crecimiento económico. Otra cuestión es la naturaleza, cómo defendemos la naturaleza, porque defendemos, no solamente porque defendemos el derecho humano a largo plazo y las futuras generaciones, sino también porque los seres vivos, la biodiversidad tienen también derecho, pero no tienen, por supuesto, voz. Pero tenemos que ser conscientes que si no defendemos la naturaleza, no nos defendemos nosotros porque son los que nos generan oxígeno, nos generan paisaje, nos generan bienestar, muchas cuestiones. Y fundamentalmente la cuestión social. Son tres aspectos, la cuestión económica, la cuestión natural, ambiental, y la cuestión social. Construir sociabilidad es muy importante, y en ese sentido la democracia es la herramienta fundamental, una democracia sustantiva, que es, obvio, separada entre formal, que es votar, cumplir las leyes, y otra sustantiva, que es transformar la democracia en una cultura, una cultura democrática, una nueva hegemonía, una nueva cultura que sea el respeto por el otro y escuchar al otro. Bueno, es largo de hablar, Alberto, espero que me invites, que sigamos cada tema que te pueda acercar, son muchas cuestiones. De hecho, me interesa muchísimo, siempre hablo de los saberes que es fundamental para poder construir posibilidades alternativas y verdaderamente la participación ciudadana, porque a veces la democracia tiene ese eslabón o ese piso que nos cuesta generarla, sobre todo el sector político, la participación. La participación no debe ser declamativa, yo siempre digo, debe ser parte de la realidad y de la cotidianidad, y no debemos asustarnos y no tener miedo frente a los problemas sociales, al contrario, debemos abordarlo, debemos entender que los cambios, inclusive desde la política, vienen del momento que aceptamos la realidad. Pero es importante lo saber, el conocimiento, acá, de qué estamos hablando, qué parte del todo nos toca, y desde ahí empezar a construir participación ciudadana. Así que te agradezco, Miguel, y estamos a las órdenes, por supuesto, me parece que son temas trascendentales para la vida de una sociedad. Dale, Alberto, abrazo grande, saludos a todos.